... Noticiero 7 en la zona de los Pripintos, en el departamento Copo, donde en las últimas horas se registró el procedimiento antidrogas más importante de la historia de Santiago del Estero. Gendarmería Nacional secuestró casi dos toneladas de cocaína, una camioneta que estaba recientemente cargada y detuvo a dos personas. Esta región se caracteriza por picadas casi intransitables y además rutas aéreas clandestinas que la convierten en un campo propicio para la presencia de narcotraficantes. Nunca había pasado esto acá, obvio que sí, sorprende un poco. No podría decirte más nada porque no sé nada, no se ha dicho nada, no se dice nada. ¿Es común en cuanto a la presencia de avionetas? ¿Se escuchan? Sí, siempre se escucha, obvio que sí, pero ahora esto no, nunca se había escuchado nada. Acá no. ¿En algún momento, en algún horario en especial? No, no, la verdad que no. ¿Operan durante el día, la noche? En cualquier hora del día, sí. Vos estás y escuchás, nada más que eso. Entre la timidez, el temor y la duda, algunos pobladores apenas se atreven a contar sobre la presencia sospechosa de algunas avionetas en horarios extraños, fundamentalmente por la tarde y además el paso incesante de vehículos con personas desconocidas. No se paran de noche. Sorprendido. Y bueno, esperemos que algún día se corte esto, porque daño para la humanidad, para los niños, para los adolescentes. Muy malo. Yo diría que no, que hay uno que nos protege y tenemos que seguirlo a él, que es Dios. Yo sigo yendo a la iglesia en esperanza de que esto se cambie, que nos sigamos con esto. Hace malo, muy malo. Me pone a mí que yo veo a los chicos en el pueblo, que el pueblo es chico, que se ve bien, que se drogan, a mí me parece malo. Tengo mis nietos, tengo mis sobrinos, por esa razón me pone malo. Bueno, en algún momento nos comentaba que también le llama la atención los vuelos que hay por semana. Sí, sí, sí. Digo que más que nada tarde, 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 tarde. A lo nochecer, que esas horas ya hacen servicio de fumigada y ya no andan. Pero sin embargo ustedes ven o escuchan que sobrevuelan. Sí, porque aquí a las tardes se pone calmo y uno escucha. Ya les digo que desde este momento estoy sorprendido que ha pasado esto. Mucha cantidad. Si son dos mil kilos, es mucho. Es exclusivo de los ojos. Con ver todo esto está haciendo mi manera. Vamos al canal. No, Vas a ver el enfoque. ¡Gracias! ¡Ajol! No, Vas a ver el hydrojarro. ¡Pero a DaveListen del renovation!